El primer poema que voy a leer se titula El caballo y es el primer poema del libro del mismo título que obtuvo el premio Adonais en 1951. Está escrito sobre un antiguo recuerdo. Estaba yo en una terraza, en Manresa, haciendo unos ejercicios espirituales y veía efectivamente un caballo que daba vueltas alrededor de un patio, de un árbol. El poema dice así. Desde arriba, desde la piedra donde canta el frío y duerme el sol cubierto de margaritas blancas. Desde la celda donde el monje juega lloroso de alegría con el balón de trapo. Desde el tiesto de geranios, desde el viento, yo contemplaba el mundo. Yo contemplaba el mundo, el caballo de circo que giraba armonioso en el patio redondo con un árbol en medio. Y todo estaba allí y todo era sencillo. El tren que llegaba enfadado de humo y el otro que salía silbando alegremente. Y todo estaba allí y todo era sencillo. El caballo de circo que giraba armonioso en el patio redondo con un árbol en medio. Y el sol sobre la piedra donde el pájaro canta y el monje está llovido de alegría silvestre. Y abajo la casita que los pintores pintan. Y el albañil nevado. Y aquel montón de arena donde la niña juega. Y el perro junto al fuego. Y el albañil de harina que saca la tortilla porque ya son las doce. Y todo estaba allí y todo era sencillo. Y desde arriba, donde el pájaro canta en la piedra del frío y está el monje jugando con el balón de trapo, yo contemplaba el mundo. El sol y el montoncito de arena con la niña. El fuego con el perro y el albañil nevado. La tortilla jugosa con perejil y aceite. El tren que se marchaba chillando de alegría. Yo contemplaba el mundo. El caballo de circo que giraba armonioso en el patio redondo con un árbol en medio.